Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Está con nosotros el licenciado Lidio Cadet miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana fue secretario general del PLD es diputado, fue diputado del Congreso Nacional y el licenciado Lidio Cadet desde la semana pasada pues nos solicitó pues venir al Sol de la mañana hacer algunas precisiones sobre su participación en un consejo en la industria eléctrica y sobre otras temáticas así es que aquí está con nosotros el licenciado Lidio Cadet adelante licenciado Gracias Julio buenos días a todos los integrantes de este idóneo equipo que constituye al Sol de la mañana incluyendo también a sus técnicos a todo el personal de apoyo buenos días a la comunidad dominicana agradezco infinitamente la oportunidad que se me brinda para como decía Julio hacer algunas precisiones respecto a algunas cosas que tocó el caro amigo José Laluz doy gracias a Dios por el hecho de tener la energía suficiente y poder compartir con ustedes en esta mañana ¿por qué yo estoy acá? bueno dicen las personas que aprecian la dignidad humana que una persona sin integridad moral no tiene razón de ser y yo no digo que José José quiso producir la destrucción de mi integridad moral pero bueno una cosa es el querer o no querer y otra cosa es lo que se produce como consecuencia de declaraciones que se hacen y eso es lo que explica que en varios lugares personas me abordaran porque tienen bastante credibilidad creen bastante en un comunicador sobre todo de la capacidad de José Laluz aprendí de usted y entonces me enrostraron la falta en que yo estaba incurriendo y alguna persona como en el supermercado de Bellavista lo hicieron de una manera medio agresiva entonces yo dije bueno si esto está sucediendo en un marco en que yo tengo contacto imagínense lo que puede suceder en lugares donde yo no tengo ninguna posibilidad de que la gente me puedan abordar y decirme tal o cual cosa por eso yo le pido de favor que me permitan hacer las precisiones para porque si mi moral no está salvada no tiene razón de ser mi existencia porque no vale la pena si tú no tienes una escala de valores que rígan tu vida la vida no tiene sentido o sea se hace inútil y por lo tanto eh indigna de ser vivida dos cosas voy a responder la idea de que el compañero presidente me haya subestimado por designarme un cargo como el consejo de administración y segundo que esa función se pueda calificar de función botella esas dos cosas yo las voy a responder como no adelante varias intervenciones del distinguido comunicador José La Luz han producido algunos malos entendidos en una parte de la radio audiencia sobre todo la gente que no me conoce de manera podemos decir importante su apreciación de que el presidente Danilo Medina me ha subvalorado subestimado al designarme en el consejo de administración de la sede EEEE y también su afirmación de que la función que desempeño se pueda calificar como una función botella no es verdad que el presidente Danilo Medina me ha subestimado el presidente Medina no me ha subestimado por haberme designado como miembro del consejo de administración de la sede EEEE máximo estamento en el plano de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales como veremos más adelante además Danilo sabe que yo ingresé al PLD no para buscar cargo yo pasé del sacerdocio al PLD con el propósito de aportar mi granito de arena en el proceso de liberación de los pobres esa fue la razón de ser cuando la campaña estaba avanzada me informaron que el compañero Danilo Medina había expresado que de ganar las elecciones me propondría ocupar una función importante en el gobierno en esa campaña electoral yo coordiné los trabajos en Santo Domingo Norte y fui miembro del equipo nacional de propaganda que coordinó Radamí Segura al terminar la campaña electoral que gracias a Dios y al esfuerzo de tanta gente tuvimos un buen desempeño en Santo Domingo Norte yo solicité una entrevista al compañero Danilo Medina Sánchez presidente electo y le dije a la asistente que yo quería que esa entrevista fuera la última del día que después de eso el compañero Danilo no tuviera nada pendiente por qué planteé esto porque lo que yo tenía en mente plantear al compañero Danilo Medina era algo muy sui generis era algo fundamentalmente de carácter espiritual sé que el compañero Danilo Medina no es practicante de una religión en particular él tiene una valoración muy positiva de las iglesias porque está convencido de que las iglesias desempeñan un rol muy significativo en el área social en el área del desarrollo integral del ser humano sé también que el compañero Danilo Medina cree en la existencia de un ser supremo hacedor Dios o como se le quiera llamar esto se ve clarísimamente cuando él nos habla desde el corazón yo quería reforzar esta actitud del compañero Danilo Medina Sánchez antes de la toma de posesión él me concedió la entrevista y la tarde del encuentro solamente yo estaba en la agenda nadie más fue recibido después del encuentro el compañero me honró compartimos durante más de una hora que le expuse al compañero Danilo Medina quien hoy nos honra en el ejercicio de la presidencia de la república de entrada le dije que lo que le iba a comunicar estaba libre de cualquier interés personal en el orden de función en el estado y le recordé que yo había declinado ser seis años diputado para cultivar algunos valores espirituales que de alguna forma yo había descuidado así él sabe que en esa declinación cuando yo decliné todas las encuestas me daban ganador en la circuncisión número cuatro como uno de los ganadores porque son un conjunto que se escoge que se escoge y los colegas de la oposición del partido reformista del PRD daban por descontado que yo iba a ser escogido o sea que eso estaba clarísimo y Danilo lo sabía también él sabe que yo decliné porque también pues respetando a todas las creencias a todas todos los credos yo encontré al maestro Saibaba cuya cuyo Satya Satya Saibaba muy bien hace poco cuyo mensaje y vida se resume hay una sola religión la religión del amor todos somos uno ama a todos sirve a todos ayuda siempre y no dañes nunca así es ese mensaje esa vida pues obviamente me parecía muy importante para la unidad de los seres humanos una sola raza la raza humana la raza humana por supuesto que no fue para proponerle al compañero Danilo Medina que abrazara el camino de mi maestro Danilo tiene su propia visión de la vida y del mundo lo cual hay que respetar sé que ama entrañablemente a su pueblo y especialmente a los más necesitados para mostrar más mi decisión de integrarme a la campaña como un servicio al país desinteresadamente le dije que en medio de la campaña yo tuve un colapso prácticamente la energía se redujo casi a cero y posterior a ese colapso en marzo el doctor David Díaz Guzmán cardiólogo me diagnosticó una arritmia cardíaca y le dije al compañero Danilo le dije al compañero Danilo Medina compañero Danilo yo en ningún momento dejé de cumplir con ninguno de mis compromisos porque yo estaba consciente de que era preferible morir en medio del proceso y que yo pudiera aportar mi granito de arena para que millones pudieran salir de la pobreza de la miseria de la marginalidad eso cuando terminó la la conversación yo le dije al compañero Danilo que me iba a dedicar por varios meses a la recuperación de mi salud y le insistí en que me iba a recuperar fuera por supuesto del gobierno él me dijo que le llevara algún material que yo le mencioné cuando yo le envié ese material volví por escrito y le dije compañero Danilo voy a trabajar para recuperarme este esto tiene un valor histórico voy a trabajar para recuperarme y todos los dolores que tenga en ese proceso lo voy a ofrecer para que el gobierno del partido que usted encabeza sea un gobierno que eleve la condición humana de la República Dominicana así lo dije por escrito entonces cuando se produce la toma de posesión yo voy al Congreso invitado obviamente por el presidente del Senado y por lo que protocolalmente tiene que hacerlo y en la noche voy a la recepción en la recepción el compañero Danilo cuando yo lo saludo me dice al oído compañero Lidio yo sé que usted no quiere cargo pero permítame designarlo en un consejo dejándome claramente a entender que yo sé que usted no puede tener mucha presión pero en el consejo usted podrá hacer el trabajo sin la presión que podía agravar su situación yo le dije hablaremos compañero hablaremos presidente cuando yo me iba en medio de la multitud y se lo voy a hacer y cuando él dijo eso el 17 yo comencé a llamar a Palacio para que me recibieran y yo poder explicarle al presidente que en ese momento me consideraba que había que diferir eso resulta que no fue posible la comunicación y me comuniqué con el consultor jurídico del poder ejecutivo y le dije a César Pina Toribio compañero César mire pasa esto esto y esto por nada del mundo permita que el decreto pase cuando llegue usted habla con el compañero presidente y le dice que me reciba que yo le voy a explicar resulta que el compañero César Pina con todo el trabajo olvidó y pasó el decreto cuando pasa el decreto yo estoy en casa de mi hermano que tiene un problema serio de salud hepatitis 1c y en ato mayor y dice mi esposa que estaba al frente cuando me dieron la noticia yo me puse rojo porque yo dije lo olvidó César porque yo sé que si César lo hubiera comunicado el compañero presidente me hubiera llamado entonces cuando se produce eso se da la reunión del presidente y yo nos reunimos yo le explico al presidente que bueno que era conveniente que yo no ocupara ninguna función y que más adelante yo tenía la intención de que entonces me pudiera nombrar asesor del poder ejecutivo en materia de educación como yo fui maestro en ejercicio y tengo una experiencia muy rica en el magisterio ministro yo voy a nombrar los ministros de educación pero bueno yo voy a nombrar los ministros de todas maneras José yo lo que quería era expresarle lo que era mi voluntad en ese momento él me dice compañero Lidio pero yo lo voy a yo lo puedo designar como asesor del poder ejecutivo en materia de educación pero quédese en el consejo su presencia moral ahí es muy importante porque es un área muy vital para el país el área eléctrica entonces bueno el caso es que nos pusimos de acuerdo y no más adelante asesor en materia educativa del poder ejecutivo ya tuve una reunión soy él decidió que yo fuera miembro de la junta nacional de alfabetización y tengo una reunión pendiente con la ministra de educación para el trabajo que tengo que hacer en esa área con los maestros con eso entonces con esto que explico se ve claramente que él no me ha subestimado sino que las circunstancias que rodearon mi vida mi existencia pues hicieron que se produjera lo que se ha producido la CDE la función que yo tengo dentro de la CDE yo quiero que me permitan leer algunas de las cosas que tiene el consejo que hacer para que ustedes vean cómo es importante que se trata de un estamento de importancia solo algunas ustedes saben que hay el decreto 648-2 del poder ejecutivo del presidente de la república Hipólito Mejía la Sazón que elaboró el reglamento para que la ley 125 de la ley general de electricidad necesitaba también el reglamento y se elaboró entonces en ese reglamento algunas de las funciones son estas Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol la más interactiva